¡Nomás ser unida! ¡Nomás ser unida! ¡Nomás ser unida! ¡Nomás ser unida! ¡Nomás ser vencida! Agremiados al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca, manifestaron su inconformidad ante la negociación entre el gobierno del Estado de Oaxaca y la dirigencia sindical, en donde se logró un incremento salarial del 7%, el más bajo que se ha obtenido en el transcurso de los últimos años, mismos que lejos de beneficiar los bolsillos de los trabajadores y de sus familias, será un retroceso en la economía de toda la base trabajadora en estos tiempos de crisis que atraviesa el Estado, puntualizaron los inconformes frente a las instalaciones de este sindicato. Año con año se lleva una negociación donde la base otorga todo su apoyo y se toman las acciones que deban seguirse. En este momento, el secretario con el comité ejecutivo tomó la determinación de firmar un convenio salarial a espaldas de la base trabajadora y con un incremento realmente mucho menor a lo que se ha conseguido cada año. ¿De cuánto hace el incremento? El 7%, cediendo lo que nosotros consideramos el tabulador que va directo al salario. Pues los compañeros, ahorita su protesta es de que si no tuvo la capacidad para negociar a favor de la base trabajadora, por dignidad tiene que renunciar. Señalaron que Felipe Noel Cruz Pinacho, secretario general del sindicato, ha defraudado a la base trabajadora al negociar por debajo del agua dicho incremento. Por lo anterior, a partir de este lunes 27 de abril del año en curso, iniciarán con acciones de protesta hasta llegar a una asamblea general el próximo 1 de mayo. Mira, nosotros cada año la negociación se da sobre el salario y sobre un tabulador que va directo al salario. En esta ocasión se negoció y el aumento fue de 4.2 al salario y un 2.8 en una prestación, o muy por debajo de lo que se ha logrado en años anteriores. Que suman los 7 en total. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón. Con imágenes de José Antonio Reyes, para MVM Televisión, Celestino Chacón.